Hola amigos, soy Alejo, facilitador y el día de hoy voy a ayudarles a hacer sus videos más fáciles mostrándoles cómo se usa Zoom. Zoom es una herramienta para realizar videollamadas, para tener reuniones, para llevar a cabo clases y es muy útil hoy por hoy. Si quieren saber cómo se usa, quédense porque ya vamos a empezar. Bueno mis amigos, lo primero que hacemos es escribir Zoom en el buscador de Google, luego le damos clic, bueno no le damos clic acá, podemos pasar directamente a la opción de Download, que significa descarga, y aquí lo encontramos, Cliente Zoom para reuniones, le damos clic en descargar, es donde descarga el instalador, aquí lo tenemos, le damos clic allí, ese nos va a abrir un cuadro de diálogo, le decimos que sí, que queremos ejecutarlo como administrador, luego le damos en Instalar, Siguiente, 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 Aceptar, Finalizar, después de eso ya podemos abrir Zoom, lo encontramos de la siguiente manera, escribimos acá Zoom, Aplicación, y ahí lo tenemos. Entonces ahí tenemos dos opciones, la primera es entrar a una reunión, que este es en caso de que tengamos el código de una reunión, lo haríamos por ahí, o le damos clic aquí en Ingresar. Mi recomendación es que primero que nada hagamos esto de Ingresar, para que se nos activen algunas funcionalidades sencillas, pero que son una ventaja también en Zoom, es mejor estar registrado, o usar algún tipo de cuenta de usuario que ya tengamos. Entonces en mi caso voy a ingresar con Google, es decir, con una cuenta de Gmail que tenga de Google, voy a usar esta de acá, le digo Abrir Zoom Meetings, y ya se me abre y me reconoce como usuario. Listo. En este momento ya lo que voy a hacer es la funcionalidad central de Zoom, y es Nueva Reunión. Yo aquí lo estoy usando en el modo gratuito. Listo. Siempre, siempre, siempre Zoom nos va a preguntar esto, y hasta que no activemos la entrada de audio del Zoom, no vamos a poder escuchar a quienes están en la reunión. Puede que nos vean, pero no nos escuchan. Puede que nos hablen, pero no nos escuchan. Listo. Entonces siempre lo primero que uno va a hacer al ingresar en Zoom, es activar el micrófono. Entonces aquí de entrada se lo preguntan a uno. Cuando uno ingresa desde el teléfono celular, le toca a uno dar clic en la esquina inferior a la izquierda, darle clic donde dice como entrar audio por micrófono o algo así. En este caso desde computador, si le aparece a uno entrar el audio por computadora. En el caso del teléfono celular, le toca a uno ir a una esquinita acá, en la esquina inferior a la izquierda, que aparece como un icono de audífonos o de cascos, los que no se ponen para escuchar. No toca ahí, le dice activar audio y listo. Ya empecé a escuchar a todo el mundo. Bien. Eso es fundamental. Entonces de acá activamos y desactivamos el micrófono para que nos escuchen. De acá activamos y desactivamos la webcam, la cámara. Desde acá, desde chat, abrimos, se abre el chat a la derecha. Podemos escribirle a la gente. También a través de este chat podemos compartir archivos. Igual tengo un video donde les muestro más fácilmente cómo se comparten archivos en Zoom de varias maneras. Entonces yo aquí arrastro el archivo, lo suelto. Y ahí queda cargado para que todos los que están conectados a la sesión lo puedan descargar. Listo. Me dice aquí abajo que se envió correctamente el archivo. Desde acá también lo puedo hacer adjuntando directamente de Dropbox, de OneDrive, Google Drive, Casillas, mi ordenador, o sea, explorando, entre otros. Aquí me da la opción de guardar el chat también. Muy bien. Turun, turun, turun. ¿Qué más tenemos acá? Si le doy aquí en la flechita, me aparece la opción de cerrar o que aparezca una ventana emergente. Le doy a dar en cerrar. Listo. ¿Qué más tengo acá? Para grabar la sesión le damos clic aquí en guardar. Me dice que como estoy silenciado, la sesión no incluirá audio. Entonces le digo continuar sin audio. No importa. Bien que apenas le di clic en grabar, aquí se activó la opción de grabando. Voy a decirle aquí stop. Y algo importante es que una vez yo finalice la reunión se va a crear un archivo de esto que estoy haciendo en este momento. Listo. Aquí en participantes veo quiénes son los que están conectados. Yo como soy el hospedador, yo puedo activarle o desactivar el micrófono a la gente. Me paro en el perfil de la persona, le digo en más y ahí me aparece la opción como de silenciar micrófono o algo similar. Listo. Así los puedo silenciar a los demás en caso de que se les haya quedado activado el micrófono por alguna razón. Y yo me puedo cambiar el nombre también. Que eso es lo que les iba a mostrar hace un momentico. Le damos clic en más. Le damos clic en renombrar. Y puedo decir que solamente quede mi nombre con un solo apellido. Le doy clic en aceptar. Y ahí quedó. A ver si se alcanza a ver. Sí. Ahí quedó. Efectivamente. ¿Qué más tenemos? Seguridad. Habilitar sala de espera. Sí. O sea que si alguien entra, yo como hospedador soy quien le da la opción para que pueda acceder a la sala. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por acá? Las reacciones. Entonces yo puedo aquí dar luz verde con el dedo de todo bien. Corazoncito, risa, sorpresa, celebración y aplausos para cuando es necesario. Ahora, si yo quiero compartirle el enlace de esta reunión a alguien más, lo que hago es ir a esta opción de la I. Y este es el enlace. Lo que digo es copiar URL. Miren que por acá está el código de acceso. Si a la persona le piden una contraseña, una vez le de clic en este enlace, debe introducir esta contraseña que dice acá, código de acceso. Uno simplemente lo copia, lo pega, lo envía en un correo electrónico o a través de WhatsApp y la otra persona lo que hace es acceder. ¿Vos saben qué? Desde mi momento lo voy a hacer ya mismo. Listo. Voy a ponerle acá Zoom. Prueba. Y le doy en enviar. Y ahora lo voy a intentar acceder desde mi celular. Zoom. Prueba. Aquí tengo el enlace. Imagínense que desde mi teléfono lo estoy haciendo. Pongo ese nombre de usuario. Entonces, miren, ahí estoy intentando acceder desde mi teléfono. Entonces, en el Zoom, pues yo soy el hospedador del computador. Me pregunta que si quiero darle acceso. Le digo admitir. Y casualmente no me pidió contraseña. ¿Listo? Entonces, punto a favor, punto positivo. Solo que si quisiéramos activar contraseña, creo que tocaría hacerlo acá desde seguridad. ¿Listo? Bueno. Ahora, en el celular en este momento lo que está sucediendo es que no podría escuchar lo que está pasando en el Zoom desde el computador. Tendría que hacer lo siguiente. Ahí me está apareciendo, por ejemplo, en la esquina inferior a la izquierda me dice llamar a través de internet. Debo tocar ahí. En llamar a través de internet. Y ya queda habilitado. Ahí ya tengo el super eco. Lo que hice fue apagar el micrófono al celular. ¿Listo? Entonces, ahí lo tenemos. Funcionando como una uva. ¿Qué más me falta mostrarles? Bueno, me voy a desconectar del teléfono para evitar aquí de pronto situaciones de retorno que generan ecos. Y lo que me falta es compartirles pantalla. Para compartir pantalla, perdón. Para compartir pantalla le damos clic aquí en este icono. Le decimos... Aquí mi recomendación es que usemos siempre la opción de pantalla completa. Porque si no, si de pronto abrimos otra cosa diferente no se nos va a mostrar y ahí pues empezamos a tener problemas. Le damos en compartir y listo. Ahí las otras personas estarían viendo toda mi pantalla llena de iconos y cosas. Para dejar de compartir le doy clic aquí en el icono rojo. Aquí también tenemos la opción de compartir pizarra, compartir desde iPhone o iPad. Desde avanzado podemos compartir un PowerPoint como si fuera un fondo virtual. Compartir una parte de la pantalla, compartir sobre el sonido de la computadora. Y compartir una segunda cámara en caso de tener alguna conectada. Y la última funcionalidad que les voy a mostrar en este video es cómo activar los fondos virtuales. Entonces miren que acá tenemos seleccionar fondo virtual. Aquí no sé cuál de mis cámaras. Bueno, se activó la cámara principal que es la de arriba. Aquí voy a seleccionar un fondo y veamos lo que pasa. Ahí está. Se activó el fondo virtual. Mi mano, bueno, en estos detallitos a veces no reacciona muy rápido. Y es precisamente porque el fondo que tengo real tiene muchas cosas. Entonces es difícil para el sistema, es un poco más difícil para el sistema quitarme el fondo. Pero así está bien, funciona bien, me parecería a mí. Listo. Si quiero dejar ese fondo, simplemente cierro acá y ahí ya me quedaría activado. O si quiero un fondo que es animado, miren cómo se está moviendo el fondo en este momento. Hago eso. Cierro acá. Y activo la cámara para que aparezca ya con el fondo. Listo. Esto es principalmente lo que les quiero mostrar. Luego le doy clic aquí en finalizar para terminar la reunión. Finalizar la reunión para todos. Y me va a mostrar que el video se está exportando. Me muestra dónde quedó grabado. ¿Se acuerdan que grabamos un pedacito chiquito de la reunión? Entonces ahí nos queda almacenado en el computador. Hay otras opciones para que quede almacenado en la nube de Zoom, pero es ya para cuentas pagas. Y queda almacenado generalmente en documentos, Zoom y aquí aparecen por fechas. Hoy es 12 de septiembre. Aquí está el archivo. Queda como Zoom 0. Y también queda almacenado el audio de la sesión que se ha llevado a cabo. Y listo. Este es el tutorial rápido de Zoom. Bueno, llegamos al final. Espero les sea muy útil todo lo que les acabo de mostrar. Y si fue así, les agradezco por un me gusta, suscribirse al canal y comentar dándolas gracias. Así de sencillo. Y si le dan clic a la publicidad también sería genial. Y para terminar, les recuerdo que en la descripción del video, aquí en la parte de abajo, tengo códigos promocionales para compras en Wish, para compras en Aliexpress, también para obtener criptomonedas simplemente viendo videos y mucho más. Entonces, ahí queda la información. Espero les sirva, espero les funcione y nos vemos en otro video. ¡Gracias!